Este programa es presentado por Revalida tu título en Estados Unidos con Florida Global University, tu universidad americana en línea y en español. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. De vuelta con más de Dígalo Aquí, ya en este segmento entramos en otra materia y como tratamos de hacerlo a fin de mes, chicos que no hemos dicho que hoy es 29, año viciesto, dentro de 4 años se va a repetir este día y nosotros ni lo comentamos, ¿estás viendo cómo a veces? Bueno yo te lo comenté al principio pero creo que no hiciste caso, creo que ni el se acuerda que me lo comentó, pero bueno eso es parte de la situación, sin embargo como tratamos de hacer todos los fines de mes, tratamos de analizar la noticia desde otra perspectiva, no solamente el tema de investigación, el tema periodístico, el tema informativo, sino el tema psicológico que es parte de nuestro día a día, ¿y quién nos acompaña hoy? Bueno gracias a la presencia de Cristina Valinotti, quien ya es amiga de la casa, analista en temas culturales y de psicología, acuda acá para despejarnos muchas dudas, despejarnos dudas, abrirnos quizás el entendimiento en otra dimensión y lo primero que queremos abordar desde el punto de vista psicológico es la presencia del Papa Francisco en México, eso sin duda trajo bastante controversia, ante las expectativas que había su visita en distintos lugares tan controversiales, tan álgidos, el lugar de presencia de él en la frontera, en el paso, en la cárcel, todo esto que sin duda mantuvo a gran parte de la gente, no solamente en el inferior y en el continente, en el mundo entero pendiente de cada una de las andanzas de Francisco en México, ¿cómo podemos analizar? Hay que analizarlo desde la perspectiva humanista y desde la perspectiva universalista que tiene el Papa y además una perspectiva que no es eurocentrada, es decir recordemos que este Papa es el primero que no es europeo porque todos a partir del siglo VIII eran todos europeos y la visión es muy distinta, la visión oxicentrada, ¿verdad? es mucho más dura y ha sido excluyente de grandes comunidades como las indígenas, por ejemplo el Papa en su paso por México pidió perdón a los indígenas por todo este sojuzgamiento, por toda esta relegación de lo que fueron objeto por muchos años esto habla que es un Papa psicológicamente preparado, ¿verdad? para poder ayudar en este momento en donde hemos pasado de los grupos de estar juntos, de tener compasión por el otro a estar separados al individualismo, al aislamiento, por eso él habla y esto nos va a servir para el análisis breve de las otras dos figuras que vamos a analizar, él dice humanizar la política y esto que quiere decir la dimensión humana porque tenemos un deber, como decía Graham Greene, de humanizar lo humano y él decía, es un deber para nosotros, más allá que pertenecemos obviamente a la especie humana humanizar lo humano quiere decir aprender la compasión que el otro importa y ayudarnos entre nosotros y ponerlo en práctica, porque no solamente con el tema de los indígenas, que muchos pueden decir bueno, pero era parte de estar dentro de este hemisférico, no ser un poco mala situación pero también reconciliarse con representantes o altos jerarcas de otras religiones como lo hizo por su paso antes de llegar a México, en donde de alguna manera también tuvo reuniones con el fin de limar a las perezas y justamente desde el ejemplo claro, ir al centro, unirnos, esta visión holística de integración esta cosa del verdadero amor, que el verdadero amor, más allá del amor de las telenovelas es un amor que nos une, es una fuerza universal que nos mantiene unidos y que en estos momentos está siendo amenazada entonces figuras como él, realmente son líderes que pueden ayudar a sentirnos un poco más sanos mentalmente y debemos seguirlos y debemos escucharlos, porque esto es el futuro, de lo contrario nos vamos a destruir Cristina, coincide la presencia del Papa en México con también quizás ese sentimiento localizado en la nación mexicana con el arresto del Chapo Guzmán existe una figura preponderante de adoración hacia esa persona en la comunidad por la integración que él tenía a través de los beneficios recibidos de sus operaciones ilegales él le devolvía muchos favores a la comunidad que funcionaba como cómplice, en tres platos el Papa dijo también que... muy duro muy duro, severo ¿cómo asimilar este encuentro a partir de la comunidad que ve como testigo a la máxima representación de la iglesia en esta ciudad tan... con falta de presencia por parte de las autoridades legítimas, sino que la domina un capo de la droga y que viene el Papa a darle ese mensaje de calma y paz? claro, bueno, justamente porque él se bajó de la narrativa autoritaria de la iglesia que lleva milenios y se suma al pueblo se permite emociones se permite decir lo que piensa muchos de sus discursos en México fueron alterados por frases espontáneas se enojó inclusive con alguien que lo quiso empujar en la multitudine se enoceas egoísta es decir, está hablándonos de igual a igual y tenemos que escucharlos tenemos que escucharlo porque es un mensaje que viene desde la humildad desde la autorreflexión y hablamos del tema de México pero el padre, sobre todo ahorita con lo que está pasando con lo de la película que ganó el Oscar y todo lo que se ha generado empezó nuevamente el tema de la pedrastra y que el mismo Papa ha pedido perdón por las diferentes atrocidades que hombres que de alguna manera convergen dentro de la institución eclesiástica han estado allí ¿cuál es tu visión justamente en función de esa autocrítica que ha hecho el Papa? Puertas adentro Bueno, coincide con su forma de manejar las cosas él no solo pide que recen por él sino que pide perdón a los indígenas pide perdón también por esto es decir, realmente durante muchos siglos se ha callado esta actitud porque la pedofilia existe y es un trastorno es una verdad que realmente es una aberración tremenda que en la sociedad no se trata de la manera en que se debiera tratar y que se calla en los ámbitos de las escuelas en los ámbitos de las universidades en los ámbitos también religiosos lo cual es tremendo yo creo que él es una persona de denuncia pero de denuncia no es un revolucionario es un renovador y esta es la diferencia y lo que necesitamos para restaurar la sociedad son renovadores es decir, figuras hacia la paz que nos calmen y que nos pongan realmente en el camino de la salvación y no de la destrucción a mí me llamó también poderosamente la atención la presencia del Papa en la cárcel cuando estuvo allí la vocera por parte de los reos fue una madre soltera que ella manifestó que ella le estaba ocultando a su hijo la posibilidad de que ella diera la cara puesto que no quería someter al escarnio público a sus compañeros de clase y fue su propio hijo quien le dijo no mami, da la cara y ella admitió que estaba en la cárcel por estar en operaciones ilegales este mensaje evangelizador de reconciliación hace falta expandirlo al hemisferio sin duda sobre todo en la población penal donde vemos tantas atrocidades donde vemos tantas situaciones que son próximas a la crueldad ¿cómo extender este mensaje al resto del hemisferio Cristina? puesto que sabemos muy bien que como ya culminó la gira del Papa en México a lo mejor ya no hay más nada que seguir sino que el comentario del Papa a favor de Trump o en contra de Trump quiero decir perdón Francisco por confundir mi léxico ahorita pero sí mencionar eso en que hay que continuar con este mensaje evangelizador sin duda a través de la resonancia es decir la resonancia social todos tenemos que estamos viendo estamos viendo con el tema que vamos a hablar de Angela Merkel estamos viendo la resonancia estamos viendo la resonancia en el discurso de Biden ayer hay una resonancia en la sociedad que nos está diciendo vamos a humanizarnos vamos a tener cuidado a cuidar a los más débiles no cabe duda que en las cárceles hay personas psicológicamente débiles y por eso han llegado no solamente lo moral sino que también tienen inclinaciones de debilidad y han llegado a ese extremo además que hay una realidad que las cárceles por lo menos en América Latina se han convertido en depósitos de seres humanos no es el centro de rehabilitación y de posterior reinserción a la sociedad hemos visto que quienes están allí pues si cometieron algún delito menor por lo menos en América Latina se convierten expertos en delitos mayores porque lamentablemente es un caldo de cultivo para que cada día vaya creciendo en odio y en cualquier desastre veíamos como decía José a un papa misericordioso en ese sentido no tenía el básculo de Juan Pablo II sino un básculo tallado por reos y que de alguna manera diciéndoles que están presentes allí que tienen la misma importancia que cualquier ser humano y que quizás es lo que nos pasa que alguien comete un error e inmediatamente nosotros tendemos a señalar a culpar y automáticamente a desechar eso es un mecanismo psicológico por el cual te pasa a ti y no me pasa a mí es decir yo no soy a mí no me pasa pero de alguna manera a nivel inconsciente uno sabe que tiene ciertas tendencias también porque nadie es a excepción de ciertos líderes nadie es absolutamente bueno ni absolutamente malo el mal y el bien conviven en las personas pero entonces todos queremos de alguna manera aventar esa posibilidad ausentar esa posibilidad de que nos pase a nosotros de que cometamos esos errores yo voy a aprovechar que continuamos hablando de Francisco porque él da mucho de que hablar a mí me parece que cuando él culmina su gira por México él de inmediato aborda algo tan interesante que es el discurso de Donald Trump él aprovecha su presencia en el paso y asegura que el que está empeñado en hacer muros en levantar muros no es cristiano no es de Dios pero por supuesto esto es algo que no pierde vigencia y que va más allá de su presencia en México es decir se lleva y se extiende hacia este momento tan crucial que estamos atravesando acá en Estados Unidos claro sin duda y lo habló con mucho respeto por otro lado si bien en un comienzo el señor Trump se ofendió pero después dijo que no que tenía un gran respeto por el Papa porque comprendió porque fue sacado de contexto la frase de Francisco que con mucho respeto realmente habló de este señor de lo que está haciendo es decir que levantar muros levantar muros es algo que realmente nos va a terminar dividiendo completamente pero te repito esto es una visión eurocéntrica es decir tenemos que aprovechar a un Papa que es americano que es sudamericano que viene con otros valores que los valores europeos y que nos puede realmente ayudar entonces tenemos que seguirlo en ese sentido Cristina tenemos que hacer pausa vamos a hacer pausa al regreso también hablamos de otros personajes que han sido noticia durante este mes y que nos gustaría escuchar tu punto de vista desde esa óptica psicológica que tanto se está marcando y hacia donde podríamos estar viendo estos personajes desde ese punto de vista el tiempo de hacer pausa ya venimos con más pedígalo vamos a ver